Buenos días con todos. Vamos hoy a tocar la charla sobre puntos críticos en el proceso de exportación. Cuando hablamos de puntos críticos, lo que tenemos que hacer es un análisis correcto de todo el mapa logístico del proceso exportador y de todos los eslabones dentro de este proceso, dentro de esta cadena de la distribución física internacional, para validar dónde se encuentran aquellos procesos más sensibles y los cuales pueden generar que tengamos grandes problemas dentro del desarrollo del proceso mismo. La idea de todo proceso exportador es realizar negocios, pero no cualquier negocio. La idea es realizar negocios exitosos, negocios seguros. Cuando hablamos de negocios seguros, no es simplemente de finalizar el proceso con el retorno, con la utilidad esperada, sino realizar un negocio seguro que esté flanqueado de contingencias que pueden haber durante el proceso de entrega, de embarque y de posembarque de las mercancías. Negocios sin riesgos logísticos. Vamos a analizar también un checklist exportador, casi al final de la ponencia, el cual les permitirá a ustedes manejarlo como herramienta, precisamente para evitar estos procesos negativos que suelen ocurrir en los procesos logísticos de exportación cuando no se tiene la prevención del caso. Negocios consolidando la cadena de la distribución física internacional para que finalmente sean negocios que generen nuevos y mejores negocios. Negocios que lleguen a tiempo. ¿Qué pasa si estamos embarcando en una campaña? Por ejemplo, la campaña del Día de la Madre. Que en muchos países se celebra en la misma fecha que en el segundo domingo de mayo. ¿Qué pasa si no llego al plazo? Si no llego al zarpe de la nave. Si no llego al plazo que me dio la aerolínea a través del agente de carga. ¿Qué pasa si es una carta de crédito? ¿Cómo puedo prever yo esa serie de eventualidades para que este negocio sea un negocio que genere nuevos negocios y no simplemente sea un negocio esporádico en el cual el cliente quedó insatisfecho? Y por lo tanto no seguimos generando mayor cadena de valor. Es importante validar el punto logístico en el cual yo soy más sensible como exportador y hasta donde yo puedo controlar y fiscalizar a mis intermediarios logísticos. ¿Quiénes son mis intermediarios? El agente de carga, el agente de aduana, el depósito temporal y una serie de intermediarios más que van apareciendo en el camino que si bien es cierto no tienen contacto directo conmigo. Por ejemplo, el puerto, por ejemplo, el transportista terrestre si es contratado a través de estos famosos servicios logísticos integrales que se han puesto tan de moda y que la práctica de luz y costumbre después de algunos años nos ha mostrado que no es o no ha sido tan atractivo como lo esperábamos. Vamos a conversar de todo eso. Pero la idea de estos 90 minutos es que desarrollemos una cultura de prevención en el proceso logístico exportador y que nos vayamos a casa al finalizar del día con estos puntos críticos bastante marcados, identificados. No prever puede significar una serie de eventualidades negativas. No prever en el comercio exterior es sinónimo de grandes problemas. No prever en el comercio exterior significa utilizar aquella palabra que no encaja en el diccionario del comercio exterior, que es la suposición. Yo supuse que iban a darme tal documento. Yo supuse que la aerolínea iba a sacar mi carga. Yo supuse que llegaba al plazo. Suponer es grave, es dañino para el comercio exterior. Por otro lado, las personas encargadas de desarrollar el mapa logístico dentro de cada empresa exportadora no suponen, validan. No prever puede significar grandes pérdidas económicas, lo peor de todo que es perder al cliente, se acabó el negocio. Multas aduaneras. ¿Cómo la no prevención puede generar una multa aduanera si yo no interactúo con la aduana? Error. Si interactuamos con la aduana, a través de quién? De nuestro representante, que es el agente de aduana. Claro está señalado en la legislación de exportación definitiva que si yo no regularizo, yo no finalizo el proceso documentario de una exportación, la multa es para el exportador, no es para el agente de aduana. Entonces, no prever puede significar una serie de eventualidades, una más negativa que la otra. No prever, no tener en consideración lo importante que es ponerle una custodia al contenedor, no contratar un seguro, o de repente no utilizar estos famosos candados inteligentes que hoy ya existen en el mercado para controlar la movilización de los contenedores. No prever puede significar un robo. Finalmente, es más pérdida económica para nuestra empresa. Finalmente, no prever puede significar la quiebra y el cierre de la empresa. Adiós sueño, adiós proyecto, adiós inversión. Durante los próximos minutos vamos a desarrollar un temario interesante en el cual vamos a validar primero cuáles son los objetivos de la logística como tal, porque todo parte de la lógica de manejar procesos, que es la logística, la logística integral, los riesgos dentro del mapa logístico del proceso exportador. Vamos a desmenuzar cómo es un proceso logístico de exportación para empezar a validar en cada parte de este proceso cuáles son los documentos sensibles a los cuales yo hoy en día no estoy fiscalizando, no los estoy solicitando, no los estoy archivando. Mañana más tarde, una fiscalización de la aduana, una fiscalización de la SUNAT, me va a encontrar desprevenido, pasible de multas, simplemente por no tener la documentación como la ley me lo exige. Vamos a revisar los alcances del checklist exportador. Finalmente, con todos estos conocimientos, revisaremos nuevamente los puntos críticos de la cadena ya explicada y culminaremos con algunos casos prácticos, algunos ejemplos de experiencias negativas de otros exportadores. Es importante manejar correctamente esta cultura de prevención. Anular puntos críticos o hablar de puntos críticos es hablar de contingencias negativas. Lo mejor que se puede hacer cuando se hablan de puntos críticos es brindar herramientas para que se anulen, para que se extingan. Hace poco han empezado a incrementarse la cantidad de contenedores en rechazo de productos hidrobiológicos desde los Estados Unidos a Callao. Contenedores como perico congelado, PGRI, hasta productos hidrobiológicos como la pota y similares. ¿Por qué? Porque la FDA los está rechazando. Imagínense ustedes un contenedor refrigerado de perico congelado cuyo valor FOC o CFR oscila el promedio de por contenedor de los 100 mil dólares. Rechazado simplemente por la falta de un análisis de calidad, por un análisis de control sanitario. Recuerden que la FDA en Estados Unidos es quien regula y quien muestrea los productos. Basta que no tenga esos documentos para que el contenedor sea retornado. Al ser retornado a Callao, ya están perdiendo el negocio porque tienen sobrecostos de almacenaje, sobreestadía, electricidad porque son contenedores RIFER, volver a contratar a la gente de aduana, volver a contratar un transporte local con el GEN-Z, con el underline que le dé frío y energía al camión mientras es procesado. Sanipés, que es el organismo adscrito al Ministerio de la Producción, lo tiene que inmovilizar porque no sabe en qué situación ha regresado este pescado que ha sido rechazado por el país de destino. Entonces, una serie de eventualidades negativas por la falta de prevención, de realizar mayores controles, de adjuntar certificados sanitarios, de adjuntar certificados de calidad, que permitan pedir un contramuestreo en destino. Entonces, hay que seguir con esta cultura de prevención para evitar estos retornos que día a día se vienen incrementando. Los países en destino, si bien es cierto, en general, tenemos una reducción arancelaria muy marcada, muy significativa, eso no quiere decir que los controles se vayan a flexibilizar, al contrario, cada día y sobre todo para productos alimenticios, los controles van a ser más estrictos. ¿Por qué queremos llegar a un buen estándar de calidad internacional? Dentro de los objetivos que tenemos el día de hoy, tenemos empoderar una cultura de prevención, que es lo que hemos venido conversando en estos primeros minutos, que cada uno implemente en sus propias empresas un checklist exportador. Vamos a dar un modelo, un bosquejo de lo que es el checklist exportador, pero cada uno lo tiene que hacer suyo, lo tiene que personalizar. Según la naturaleza de sus mercancías, según lo que cada uno busca y según, obviamente, el incotera en el cual venda. Conocer el proceso logístico exportador, identificar el riesgo en cada proceso logístico, anular, obviamente, una vez identificados los puntos sensibles, establecer mecanismos de contingencia, qué tenemos que hacer en caso de estos puntos críticos aparezcan, y analizar nuevamente todo el proceso exportador hasta cerrar nuestro file de cada exportación. Cada exportación es absolutamente individual. No podemos, si bien es cierto, los estándares se repiten, los procesos se repiten, cada exportación es absolutamente individual. Es una historia, una novela totalmente distinta, y hay que tener cuidado con ello. No podemos suponer que los eventos se van a repetir, que los plazos se van a repetir, que las condiciones de embarque se van a repetir. Primero, partimos sobre lo básico, sobre qué es la logística. Función operativa que comprende todas las actividades y procesos necesarios para administración estratégica, del flujo de bienes y servicios, de tal manera que estos existan en la cantidad adecuada, en el lugar correcto y en el momento apropiado. Más sencillo es imposible. Eso es la logística. Lo importante es trasladarlo al ámbito del comercio exterior y dentro del comercio exterior trasladarlo a la parte de las exportaciones. La logística está en todos lados. Es tan antigua como la práctica misma del ser humano en sus actividades más primigenias, tan usual y cotidiana que se desarrolla entre nosotros sin darnos cuenta. Todo el día hacemos logística. La idea es cómo llevamos la logística a nuestro trabajo exportador. Porter decía que un negocio es lucrativo si el valor es creado excediendo los costos de ejecución de las actividades que generan valor. Para ganar ventajas competitivas sobre nuestra competencia, una compañía debe ejecutar esas actividades al menor costo o ejecutarlas de una manera que les permita diferenciarse y el cobro de un precio mayor genera valor agregado en qué me diferencia de mi competencia, qué valor agregado voy a brindarles. Y el valor agregado se puede dar en todo, hasta en el embalaje, hasta en el envase del producto. Con creatividad todo conlleva un mayor valor agregado y eso no significa mayores costos si aplicamos la creatividad de manera correcta. Dentro de las buenas prácticas logísticas, tenemos que la logística es clave, es fundamental, es el pilar en la planificación de un negocio y sobre todo si es el negocio del comercio exterior. Personalizar la cadena de suministro para optimizar objetivos de costo, servicio y riesgo. La logística debe escuchar siempre el servicio al cliente. ¿Cuántos de nosotros exportadores ya vigentes hacemos la consulta post-venta? Por ahí decimos, no, pero nos sigue comprando. Algo estaremos haciendo bien. De repente sigue comprando porque no tiene más oferta en ese momento. ¿Qué pasa si aparece una competencia con el mismo costo o con un costo mucho menor? O de repente con un costo mínimamente menor, pero con un mejor servicio. ¿Qué pasa si aparece alguien con un costo ligeramente mayor por el cual puedes decir, no es un riesgo que me quite el cliente, pero tiene un costo y un servicio post-venta muy marcado? Simplemente se va a ir. ¿Cuántos llaman a sus clientes a decirle, oye, te pareció bien el servicio, el producto llegó en últimas condiciones, llegó bien, lo pudiste colocar bien? O sea, ese nivel de atención post-venta, muy pocos hoy en día lo estamos haciendo y tenemos que preocuparnos. Tenemos que empezar a marcar la diferencia. Todos los demás exportan el mismo producto que nosotros. Los equipos de venta y de administración van de la mano obviamente con el de la logística, se nutren de ello y contar con las personas adecuadas. Validar al momento de fortalecer nuestro equipo logístico, qué personas nos están acompañando en este batallar duro, si son las personas correctas. Si entienden que el trabajo de logística en el marco del comercio exterior es un trabajo 24 por 7. Las exportaciones se dan las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Es todo el año. El otro día estábamos exportando madera, un cliente, y nos llaman de Deep y Bor. El 28 de julio eran como las 2 de la tarde, un feriado, porque necesitaban que uno de nuestros despachadores vaya a estar presente en una inspección BOE, que es de la Brigada de Operaciones Especiales de Aduana. Y tuvo que ir, porque ese es el negocio logístico. Es importante que el equipo que nos acompaña entienda cómo funciona el comercio exterior y sobre todo las exportaciones. Las importaciones se manejan en un horario de oficina, porque simplemente la aduana cierra y los fines de semana no se pueden nacionalizar cargas administrativamente en la aduana. Sí se pueden retirar a través del famoso SADA, directamente en el puerto, pero administrativamente con la aduana no. Las exportaciones sí. Si ustedes quieren exportar un sábado o un domingo, lo van a poder hacer. El agente de aduana lo va a poder despachar, porque existe un cuerpo especial de funcionarios en aduana, que se llaman oficiales de aduana, que están las 24 horas del día, los 7 días de la semana, dispuestos a poder hacer el aforo, la revisión física de las mercancías. Las exportaciones no pueden parar. Entonces es importante que ustedes lo conozcan también. La logística integral de una exportación abarca una serie de actores, uno tan importante como el otro, porque son eslabones. Falta que uno caiga y toda la cadena cae. Están ustedes, que son el más importante, los que le dan el nacimiento, que son los exportadores. El naviero o su representante, que puede ser el agente de carga, que es el que genera el booking, y que a su vez este booking nos permite manejar la reserva de un contenedor en particular, o la reserva de un espacio dentro del avión, si es carga aérea. Ahora ustedes también pueden trabajar directamente con la naviera. Pueden trabajar directamente con algunas aerolíneas. Hoy en día, por regulaciones de IATA, las aerolíneas, cuando los usuarios van directamente a tocarle las puertas, recomiendan, no exigen, pero recomiendan, que el usuario busque a un agente de carga, ya que existen una serie de regulaciones para hacer estas exportaciones por la vía aérea. Regulaciones que el agente de carga conoce bien y que definitivamente podrá capacitar y asesorar correctamente al exportador, desde el embalaje y una serie de requisitos según la naturaleza de la mercancía. El depósito temporal, que hasta hace algún breve tiempo era de exigencia obligatoria que todas las mercancías dentro de un contenedor exclusivo pasen por el depósito temporal. Hoy en día se puede hacer la exportación directa a través del puerto, siempre y cuando no hayan algunas inspecciones especiales que sí no se pueden hacer en el puerto y todavía se pueden o se deben hacer en el depósito temporal, pero el resto de mercancías se puede exportar directamente por el puerto. Ya no necesitas ir a un depósito temporal. Esto genera un gran ahorro de costos, porque evitas en promedio por contenedor 300 dólares. Es un costo significativo. Si contamos la cantidad de contenedores que una empresa exportadora embarca al año, pues el ahorro es sustancial. El transportista terrestre, pieza clave, algunos eventos negativos, algunas contingencias se han dado precisamente por no fiscalizar al transportista terrestre. Muchas veces contratado por nosotros, muchas veces contratado por nuestro agente de aduana, a nuestro agente de carga. Es importante que entendamos que cuando contratamos un servicio de transporte terrestre, porque es precisamente el tramo, el punto en el cual las contingencias de robo aparecen, el solo hecho de contratar el servicio no genera contratar un seguro contra el robo del servicio. Válgase la traducción, el transportista no se hace responsable si a mí me roban la carga. Entonces, entendamos que tenemos que contratar un seguro para las mercancías. Indistinto del incoter en el cual trabajen. Yo recomiendo mucho eso. No seamos muy papistas con los incoters. No, el incoter fue FOB y yo no tengo que contratar seguro. Sí, pero yo soy responsable del embarque de las mercancías hasta que salgan. Yo no pago el flete, efectivamente. Pero, ¿qué pasa si en el trayecto me roban las mercancías? Si estoy marcando una mercancía de 80 mil dólares, 70 mil dólares, no podré gastar 35 dólares, 40 dólares por una póliza de seguro que me blinde, que me dé tranquilidad. Entonces, analicemos esos puntos, muy al margen del tema de incoters. La aduana misma, una aduana facilitadora del comercio internacional para las exportaciones, es el agente de aduana que es su mano derecha, el representante de ustedes ante la aduana. El agente de aduana debe ser aquel abogado en el cual ustedes confíen todo su proceso exportador. ¿Por qué? Porque existe más de una alternativa operativa para sus procesos de exportación. Pero, pues, si no lo transmiten al agente de aduana, es difícil que éste los asesore. Ustedes pueden, sin importar la naturaleza de la mercancía, de repente están con los plazos muy ajustados, tienen que entregar para una campaña en particular, el agente de aduana les puede recomendar el embarque directo por puerto, de repente es mercancía restringida con inspección ocular en Callao, les puede recomendar el embarque en el depósito temporal del mismo puerto, que también tenemos esa opción. Entonces, hay que saber, transmitir todas las necesidades que tenemos de manera clara a la gente de aduana para que, pues, siendo este un profesional calificado del comercio exterior, les pueda brindar más de una alternativa de solución. El agente portuario, que finalmente es el que, de la mano con el agente de carga o el naviero, valida la exportación cuando ya se ejecutó el zarpe de la nave o de la aerolínea. Y los organismos que ingresan a controlar según la naturaleza de la mercancía, no sé, NASA, INRENA. Empezamos a analizar aquellos riesgos en los procesos logísticos. Desde el recojo de la mercancía, ¿cuántos validan hoy en día que cuando se recoge la mercancía, el contenedor esté sin aboyaduras, que el contenedor esté en condiciones óptimas, que no haya sudado interiormente, porque eso podría malhorar el embalaje de nuestras cajas. Cuando se está estivando la mercancía, que se estive de manera correcta. ¿Cuántos tenemos un plano de estiva? El plano de estiva. Daniel, al inicio de la presentación, les comentaba sobre los cursos ADOT que viene desarrollando grandiosamente PROM Perú para la comunidad exportadora. Justo hemos empezado esta semana un curso de logística avanzada y hoy justo nos toca unitarización de carga, donde vamos a conversar sobre planos de estiva. Y es precisamente estos planos de estiva los que nos ayudan a optimizar el volumen que nos permite cargar los contenedores. Tengo 400 cajas de textiles y si las ingreso por ingresar, sin lógica, simplemente se me van a quedar 50 o 60 cajas afuera. Es importante desarrollar un plano de estiva que esté marcado en una lista de empaque. Mañana más tarde su contenedor sale canal rojo en Imupesa y al momento de aforar ustedes no van a estar presentes porque solicitaron aforo o inspección BOEA a las 9 o 10 o 11 de la noche o a las 3 de la mañana. Es importante que emitan una lista de empaque para que ese contenedor, después que se ha inspeccionado, sea nuevamente estivado de la misma manera como ustedes lo habían indicado al principio. Entonces, la lista de empaque sirve, sí, pero también los planos de estiva. El precintado de la unidad. ¿Cuántos validan? ¿Cuántos le toman foto cuando la carga está siendo precintada? Inclusive, cuando son cargas pequeñas, el furgón que recoge su carga tiene también que tener un precinto. Los invito a revisar si los furgones tienen precintos. Casi ninguno usa precintos. Simplemente cierran la unidad, ponen el candado y se acabó. ¿Cómo saben si en el camino ese candado no fue abierto, fue manipulado, si su carga fue contaminada? No lo saben. Entonces, empiezan a aparecer estos puntos críticos. Mi madre decía, piensa mal y acertarás. normalmente suele suceder. Es importante tomar foto de los precintos al momento que las unidades de transporte son precintadas para que después, al momento de su arribo al depósito temporal, portuario o aeroportuario, la persona que está recibiendo la mercancía, les tome una foto a ese precinto cuando, antes de que se rompa, dentro del terminal y se las pueda transmitir a ustedes. De esa manera, ustedes habrán podido validar que la carga llegó correctamente precintada de la misma forma en la cual ustedes las embarcaron. ¿Cuántos validan que este chofer que ha ido a recoger la mercancía tenga su seguro complementario de trabajo de riesgo? Si se esté revigente, que tenga sus elementos de protección de seguridad personal, su CPPS, que tenga su documentación en regla. Entonces, decimos, no, pero si el transporte es del agente de carga, si el transporte es del agente de aduana, pues ellos sabrán, ¿no? Y regresamos nuevamente a lo que dijimos al principio, estoy suponiendo. No supongamos. ¿Qué pasa si el transportista no tiene la documentación en regla? Va a llegar al almacén y no va a poder entrar. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a llamar a otro transportista para que venga, lo reemplace y sí puede entrar. ¿Qué pasa si la unidad no tiene la documentación en regla? Afuera del almacén va a contratar otra unidad formal para hacer el traslegado de su carga y para que esta unidad sí pueda entrar. ¿Cómo nos enteramos nosotros de eso? Todas las unidades cuando ingresan a los recintos portuarios o aeroportuarios se identifican con un número de placa. ¿Cuántas veces le pedimos a nuestros agentes de carga, a nuestros agentes de aduana que nos envíen la documentación de ingreso del almacén? Y si se lo pedimos, ¿cuántas veces validamos que la misma unidad que hemos despachado haya ingresado? En dicho documento, que son las constancias de recepción de ingreso de carga, también indica la hora a la cual ha llegado. ¿Cuántas veces hemos validado la hora de ingreso contra la hora de salida? Oye, yo lo despaché a las 10 de la mañana y entró a las 4 de la tarde. ¿A dónde se fue? Pero mi carga llegó completa. Yo le voy a decir a dónde se fue. Se fue a recoger carga de usted, de usted, de usted, y usted le había dicho que su carga era urgente porque tenía plazo máximo de entrega hoy mediodía porque la gente de aduana tenía que hacer los documentos aduaneros a las 4 de la tarde plazo máximo y a las 4 recién entró. Perdió el vuelo, perdió el zarpe de la nave. Entonces, ¿cómo empiezo a validar, cómo empiezo a fiscalizar? Todo es fiscalizable en el proceso logístico exportador, solo que tenemos que tener las herramientas de fiscalización para que no tengamos mayores contingencias. Importante anotar los datos del contenedor, sobre todo ahora que ha aparecido, que ha aparecido no, que se ha puesto en vigencia el convenio SOLAS, que es el convenio de cuidado de la vida en el mar. Este convenio, vigente desde el 1 de julio ya para nuestro país y para el resto de países del mundo, indica que las naves deben manejar exactitud el peso de todos los contenedores que manejan. esto quiere decir que si su carga pesa 10 toneladas y el contenedor pesa 2 toneladas, hay que declarar en el VLE las 12 toneladas. Según el convenio, la responsabilidad de la declaración es del exportador. Es muy claro, el formato que tiene que enviar el exportador tiene que estar en hoja membretada, tiene que estar debidamente firmada y rubricada por un representante legal y se tiene que enviar por medios digitales a el agente de carga o a la naviera. ¿Para qué sirve? Sirve para que la nave pueda conocer, el capitán de la nave pueda conocer qué peso realmente está llevando y cuáles son sus topes máximos para no arriesgar la vida de toda la tripulación. ¿Cómo nos afecta a nosotros? Que si yo no declaro mi peso, mi BGM, que es el peso bruto final, mercancía, más tara de contenedor, más peso de contenedor, si yo no lo declaro o lo declaro incorrectamente, basta que supere la diferencia del 3% cuando pase la balanza del puerto, el contenedor no va a ser embarcado, mi carga se va a quedar encallado y va a ser roleada. El roleo es un costo, no porque la nave me vaya a cobrar más, sino la naviera me va a cobrar la sobreestadía, el sobrealquiler de este contenedor que se está quedando 15 días más, una semana más, en puerto esperando la siguiente nave y que yo rectifique mi documento de información de peso. Entonces, este convenio SOLAS que tiene un mes y dos días de vigencia, es importante que lo revisen, pueden googlearlo convenio SOLAS para que estén al tanto de esta información que es reciente. Sí, el peso se declara en el Bill of Lading, se declaran ahora dos pesos en el Bill of Lading, primero, el peso de la mercancía como siempre se ha declarado y segundo, el peso más la tara del contenedor. Exactamente. Absolutamente correcto. Así es. Si se da el 3%, no lo embarcan. No, no hay multa, porque no es un proceso aduanero, es un proceso de control de un tratado al cual Perú se ha escrito hace mucho tiempo, pero que recién lo ha empezado a aplicar desde el primero de julio. Así es, solo exportación. ¿Por qué sucedía esto? Realmente a Perú no le ha afectado en gran forma porque nosotros siempre hemos pesado las mercancías. Cuando ingresaban a puertos se emitía un ticket de peso y con eso trabajábamos la información de los documentos de transporte del BL. Por lo tanto, teníamos una certera información del peso. ¿Qué sucedía? En otros países no se realizaba de esa manera. Sin ir muy lejos en Estados Unidos, simplemente el contenedor ingresaba y el exportador o el agente del exportador brindaba una declaración de peso. Entonces, llegaba el contenedor acá y efectivamente el contenedor en el BL indicaba 20 toneladas, pero cuando se pesaban en las balanzas de los depósitos temporales o de los puertos de APM o de DP World, teníamos 6, 7, 8 toneladas, diferencias de 10 toneladas, de 15 toneladas. Entonces, generaba una desproporción. Lo que se busca con este convenio en solas es que esa desproporción finalice y que todo sea regulado a través de las balanzas certificadas. Insisto, a Perú no le ha afectado mucho porque estábamos acostumbrados a pesarlo y ahora las navieras están brindando la facilidad de que cuando ingrese el contenedor a puerto, ellos son los que emiten estos tickets indicando peso recibido e indicando el peso que señala el contenedor porque todos los contenedores no tienen el mismo peso. Kilos más, kilos menos, tenemos que tener la información precisa que figura precisamente acá en la espalda del contenedor. Acá está la información. Seguimos avanzando en el proceso logístico y llegamos al acompañamiento de la carga. ¿Cuántos acompañamos nuestra carga? ¿Cuántos contratamos a una custodia para que acompañe nuestra carga? una custodia desde zona 3 de Lima que son casi los perímetros de Lima metropolitana, Chorrillos, San Juan de Miraflores o Vía El Salvador. Acayao le está cobrando hoy en día 50 dólares. Estoy dispuesto a invertir, no gastar, invertir 50 dólares por una carga que vale 100 mil, que vale 50 mil, yo sí. Pero muchos empresarios lo vemos como un gasto innecesario. Todo lo que sea seguridad de nuestra carga no es gasto, es inversión a generar nuevas cadenas de negocio. Si la empresa está situada en breña, en cercado, el costo ya es mínimo, es 30 dólares exagerando. Entonces, es importante porque son disuasivos. Hoy en día, inclusive, existen en el mercado productos tecnológicos exclusivos para los contenedores. Prosegur, la empresa de seguridad, ha sacado al mercado el candado inteligente, que es aquel candado, es como un candado cualquiera, pero bastante grande para los contenedores, que cuando el contenedor se cierra, el candado se pone en la parte inferior, le estoy diciendo el cherry a prosegur, se pone en la parte inferior, y una vez que se cierra el candado, se activa una línea directa con la computadora de cada uno de ustedes, que le indica en dónde está el contenedor. Ustedes marcan la ruta del contenedor, ustedes le indican, oye, al chofer, tienes que ir por todo evitamiento, bajar por todo Tomás Valle, entonces el candado registra esa ruta, si el contenedor se desvía por algún motivo, el candado inmediatamente lanza la alerta a usted, lanza la alerta a 105, el chofer tiene que avisar que va a haber un desvío para que ustedes lo actualicen en el sistema. Si el candado es manipulado, inmediatamente manda una señal de alerta también a 105, a la policía, a ustedes mismos para que reaccionen y para que puedan tomar los mecanismos de contingencia, entonces empiezan a aparecer mecanismos disuasivos, solo en el mes de junio, no me ha llegado todavía el reporte de julio, solo en el mes de junio ha habido un robo de 120 contenedores, esto deben haberlo visto, salió en Perú 21 hace poco, 120 contenedores, 123 para ser exactos, en el Callao, que el gran porcentaje fue obviamente en Néstor Gambetta que es donde están casi todos los depósitos extraportuarios, entonces no esperemos que nuestro contenedor esté pues en la nueva relación de julio o de agosto, tengamos todas las previsiones del caso para evitar que esto suceda, finalmente, si a nuestro transportista le sucede esta contingencia, lo apuntan con una pistola, no va a hacer absolutamente nada, va a preservar su vida como tiene que ser y como haría cualquier persona, es importante que el contenedor esté asegurado, que tenga una custodia, que tenga estos candados, que son mecanismos disuasivos, tengo entendido que el costo de utilizar estos candados son de 20 dólares por viaje de contenedor, o sea, es bajo también y le sirve una barbaridad, un amigo de lo ajeno entre escoger dos contenedores que están transitando, va a escoger obviamente el que tiene las mínimas medidas de seguridad, contra uno que simplemente porque diga ProSegur va a decir no, pues esto está conectado, acá voy a tener más complicaciones, utilicemos todas las herramientas que existen en el mercado y estoy seguro que en los próximos días, en los próximos meses van a aparecer más ofertas de seguridad de este tipo porque está funcionando muy bien. Seguimos. Ya validamos los puntos críticos, ingresó la carga al terminal y a partir de que ingresa la carga al terminal es nuestro agente de aduana quien se tiene que volver a nuestros ojos, enviarnos la documentación de ingreso que era lo que comentábamos para validar en qué momento, en qué hora y cómo ingresó nuestra carga al depósito. A partir de ese momento también empezamos a trackear nuestra carga con el agente de carga o con la naviera misma para validar el cargado, el zarpe, si llegó a destino, si se entregó, si nuestro cliente ya lo desadoanó, si le falta algún tipo de documentación. Acá empieza también el servicio post-venta, teniendo en cuenta que la mayor cantidad de transacciones comerciales se hacen en FOC o en CFR. Dentro del proceso logístico exportador vamos a analizar todos los requerimientos del agente de carga, del agente de aduana, del depósito temporal y lo que yo estoy obligado a entregarle para que el proceso logístico fluya y no tenga contingencias. Yo como exportador necesito en primer lugar solicitar el booking, solicitar la reserva del espacio, el agente de carga o la naviera me va a pedir datos particulares, va a querer saber el peso, va a querer saber el destino, según el destino de la carga me va a emitir la reserva, me va a poder desarrollar la ruta internacional que yo voy a seguir, la cantidad de bultos, el tipo de producto para saber el tipo de contenedor. Si es pescado, obviamente me va a asignar un contenedor RIFER y me va a decir en el booking, oiga, usted para llenar este contenedor tiene que pre-enfriarlo, quiere decir que tengo que conectarlo ocho horas antes para que tenga una temperatura adecuada según la naturaleza del producto. Entonces, todos estos detalles van a nacer del booking, por eso el booking es un documento básico, fundamental, importante, que nos va a ayudar a evitar generar contingencias posteriores. tenemos también las dimensiones para validar si entra realmente en el contenedor, de repente tiene que manejarse como carga breakbull, carga suelta dentro de la popa de la nave, nos va a indicar la fecha de embarque, el tipo del flete, si es colex, si es prepay, hay algunos países, yo hago un negocio con un cliente en Kazajistán y él me dice, oiga, perfecto, mándemelo FOP, yo voy a pagar el flete acá, me contacto con la naviera, con el agente de carga y para ese destino, por ser una zona complicada, no aceptan colete, entonces, todo eso es importante validar inclusive y tenerlo claro antes de hacer las negociaciones contractuales, comerciales con nuestros clientes, es importante tener toda esa información a la mano, porque si no, nos retrasa más el proceso de cierre de negocio, una vez que yo he brindado esta información al agente de carga, el agente de carga me emite el booking y con el booking ¿qué viene? Plazos, oiga, usted tiene hasta el 15 de agosto para hacer el embarque, usted va a trabajar con este depósito temporal porque esta carga no se puede embarcar directamente por el puerto, de repente requiere alguna revisión de SENASA, de INRENA, que ahora se llama SERFOR, los intermediarios, ahí va a indicar claramente con qué empresa va a tener que sacar los vistos buenos después de que salga la nave, después de que se emite el BL, la vigencia del booking, esta reserva tiene vigencia 15 días, 30 días después, no porque las tarifas cambian, las tarifas actualizan, según qué, según la movilización del precio del crudo, del petróleo, que es en función de lo que se mueve en los fletes internacionales, y si hay algún tipo de penalidad por la cancelación de la reserva, porque recuerden que toda reserva suma a un mapa de estiva dentro de la nave, oye, yo separé 20 contenedores y dos días antes, un día antes lo cancelé todo, le empecé a generar un forado a ese agente de carga, a esa naviera, existen también en algunos casos penalidades. Andrés, tenemos una consulta del chat, el señor justo menciona si es posible pesar el contenedor en sus almacenes, o es necesario pesarlo en el puerto. Es recomendable si él tiene la opción de poder pesarlo en sus almacenes con balanzas calibradas por el Instituto Nacional de Calidad, porque esas son las balanzas que realmente valen para efectos aduaneros ilegales también. Si él lo puede pesar, va a ser una genialidad, porque va a tener la información de cómo contrastar cuando la mercancía llegue al puerto. El puerto igual le va a emitir un ticket de pesaje, porque por norma interna administrativa de cada puerto, ya sea el puerto mismo o el depósito portuario del puerto, le tiene que emitir el ticket de balanza, él puede contrastar. Ahora, por un tema de validación de pesos, si él lo puede hacer, sería genial. No está obligado a, pero lo puede hacer. Sí, siempre. Por eso el porcentaje. Por eso el porcentaje. La diferencia de balanza en la norma aduanera indica 5%, diferente a lo que le comentaba del convenio Solas, por eso que no es aduanero, es parte del tratado internacional. Sí, 5%, 5%. No, no, estamos hablando de peso físico, no de peso-volumen. Peso-volumen no entra a tallar en funciones aduaneras, ya que ellos manejan el flete como un indicador dentro, como un elemento, dentro de la fórmula de la base de cálculo para la validación de impuestos, para llegar al SIF en caso de importaciones. Para eso sirve puntualmente el flete en términos aduaneros. Y ese flete siempre se extrae después del documento de transporte, que es las aerolíneas cobran en función al volumen. Entonces, tenemos la primera correlación entre el exportador y el agente de carga. Ya vimos cómo interactúan y que se están solicitando uno con el otro. Tenemos ahora la segunda correlación que es el exportador con el agente de aduana. El agente de aduana, obviamente, en función a la solicitud que le va a hacer el exportador para representarlo, le va a pedir el booking. Ya lo tiene con toda la información que hemos visto anteriormente. La factura comercial y acá viene otro punto importante. ¿Cuántos hemos revisado el reglamento de comprobantes de pago para emitir correctamente una factura comercial? ¿Cuántos hemos revisado los procedimientos aduaneros donde indica qué es lo mínimo necesario que debe contar una factura comercial? Es totalmente distinto a una factura de venta local. Debe tener información, el incoter en el que se está negociando. Debe indicar una serie de características especiales para que el agente de aduana pueda extraer esta información y volcarla en la declaración aduanera de mercancías. Debe indicar drawback. Recomendable que la factura indique su voluntad de acogerse al drawback. la fecha la fecha de ingreso al depósito temporal cuando voy a estar recibiendo la carga indicar quién es el transportista y nos debe entregar la carta mandato. La carta mandato desde mayo del 2015 es un documento que se requiere para que se realice cualquier exportación y se requiere por parte de la gente de aduana hacia el exportador. Dicho en otras palabras el exportador tiene que emitir notarialmente una carta en la cual autorice al agente de aduana a representarlo por un lapso de tiempo que no supere los 365 días calendarios que no supere el año. Tiene que otorgarle ese mandato. El agente de aduana lo recibe lo ingresa por mesa de partes para avisarle para notificarle a la aduana que ha recibido el mandato de este exportador. Esto es importante porque esto anula ese vacío legal que hemos tenido tantos años al momento de la transferencia de representación. En la importación no había problemas porque en la importación cuando llegaba la mercancía el importador me brindaba la facultad del mandato a través del endose del documento de transporte y yo lo mostraba y era como mi poder de representación. Pero en exportación el documento de transporte nace después del embarque de la mercancía. ¿Cómo podía yo obtener un endose? Entonces ese vacío legal predominaba. En mayo del 2015 se acabó la duda ahora carta mandato por intendencia de la aduana. Si yo estoy exportando por la aduana aérea tengo que emitir una carta mandato dirigida a la aduana aérea para mi agente en particular. Si yo estoy exportando por la aduana marítima tengo que emitir otra carta mandato para la aduana marítima por mi agente de aduana en particular. Es por aduana por periodo de tiempo y por agente de aduana puntualmente. El exportador el exportador Sí, claro que sí. ¿Cómo estás? La transferencia de facultad Buenos días a todos. La transferencia de facultad que le estamos entregando al agente de aduana implica supongamos ante una eventualidad también parte de responsabilidad jurídica o sea el exportador tiene cierta ante la aseguradora igualmente el agente de aduana implica una multa o una penalidad Ok es buena la pregunta este mandato de representación solo faculta a la agente de aduana a numerar la declaración aduanera de mercancías y a estar presente en representación del exportador para un aforo para una inspección y para regularizar recibir cualquier notificación nos convertimos en el en el correo del exportador cualquier notificación que pueda hacer la aduana de ese despacho nosotros lo podemos recibir en su representación notificados nosotros la aduana entiende que los están notificando ustedes cuando termine ese mandato de ese despacho cuando se regulariza la DAN de exportación cuando se emitió la DAN 41 la definitiva con los datos finales de SARPE ante multas errores contingencias que puedan haber eso está normado en donde en la ley general de aduanas decreto legislativo 1053 y en su reglamento cuando indica las obligaciones de los operadores de comercio exterior que son los exportadores y las obligaciones de los agentes de aduana ¿cómo? también es importante dentro del proceso de exportación que se identifique la responsabilidad puntual del exportador se la resumo en una sola regularizar la exportación ante una falta de la regularización aduana notifica y sanciona al exportador el agente de aduana indica a la aduana oiga yo para regularizar la exportación necesito que el exportador me dé factura y me endoce el documento de transporte sin eso no lo puedo digitalizar no se lo puedo enviar a su NAC no finalizo el proceso por eso su NAC dice oiga multo al exportador ¿cómo el agente de aduana finaliza el proceso si el exportador no le brinda la documentación? la ley indica que el agente de aduana tiene que mandarle una carta notarial al exportador indicando exportador no me has mandado esto, esto, esto la dan número tal se venció en tal fecha yo no hago mayor gestión porque la ley me faculta a finalizar el proceso acá y aduana notifica y multa al exportador ahora si hubieran errores propios de la operatividad entre privados exportador y agente de aduana ¿cómo lo soluciona? contrato hagamos hagamos contratos con los agentes los contratos indican mis responsabilidades diferentes a los que marca la ley oiga yo estoy obligado a que cuando el exportador me da la documentación yo tengo que entre por ejemplo las regularizaciones se deben efectuar máximo por la vía aérea a los tres días hábiles del SAR son los tiempos estándares correctos y en estos tiempos se han volcado una serie de contingencias un día para los vistos buenos un día para el endose del exportador me salió revisión documentaria por la aduana un día más para la aduana en el aspecto más negativo ocho días hábiles es más que suficiente para regularizar la aduana pero eso tiene que estar volcado en un contrato yo agente de aduana me comprometo a bajo prestación del servicio y si no cumplo pues tiene que haber una serie de penalidades si yo no regularizo yo exportador me comprometo a mandarte la documentación y a documentarlo a través del correo electrónico y una serie de mecanismos que me permitan afianzar todas las partes del contrato el contrato es lo que más le va a ayudar el plazo legal para la regularización son 30 días calendarios posteriores a la fecha de embarque o contados de la fecha de embarque de exportación así es yo diría que es un tiempo escandaloso no se debería dar hay que hacerlo más ágil ahora todo es virtual hay muy pocos documentos que hay que presentar físicamente a la aduana cuando el proceso exportador está bien hecho está bien revisado y no conlleva errores de rectificación fluye y a los dos días tiene usted su dan sí claro antes yo tenía que llevar mi documentación física a la aduana para que la aduana la revise me la devuelva yo la recibía la acomodaba le sacaba copia se lo mandaba usted usted acogía preparaba su expediente del drawback le metía pavilo los expedientes gigantescos lo presentaba pasaban 10 días nada ahora simplemente yo agarro levanto el teléfono y digo oiga ya está regularizado y a los dos segundos estás con tu clave sol lanzando el drawback y después del almuerzo regresaste y ya estaba la plata en la cuenta entonces es muy ágil pero tenemos que trabajar con operadores logísticos que trabajen con nuestra agilidad es importante que comprometan eso sí de un buen soporte que sufrimos en carne propia los exportadores ayer la gente de aduana no nos engaña porque hemos ido a su oficina y hemos corroborado ayer se cayó el sistema la aduana no tiene un software que soporte los 5, 6, 10 documentos que se digitalizan se comprimen y se mandan en un sitio así es y los sale rechazando rechazando y es una cadena de rechazo y su NAD supuestamente recauda pero no invierte ayer pasó eso se cayó el sistema todo el día ayer fue en la aduana aérea y anteayer fue en la aduana marítima complicado pero bueno seguimos avanzando el exportador recibe o mejor dicho envía toda la documentación que requiere la gente de aduana y empiezan las coordinaciones para la numeración de la ADAN para la recepción de la carga y toda la coordinación adicional operativa en la vía marítima es el agente de aduana el responsable operativo de recibir las mercancías en el depósito temporal en la vía aérea es el agente de carga el responsable operativo de recibir las mercancías miren empezamos a marcar ya responsabilidades en la vía marítima tenemos al agente de aduana en la vía aérea tenemos al agente de carga que son los responsables de recibir las mercancías recomendable que siempre validemos con qué transportistas estamos trabajando para no tener mayores contingentes y que tenga pues toda la documentación que ya les había comentado hace un momento me sucedió un caso hace muchos años todavía lo recuerdo un exportador había contratado a un transportista por abarratar costos y cuando estaba llegando a Loalocantolao por Tomás Valle lo para un policía y el brevete del transportista había sido adulterado para manejar en ese tiempo pedían el A3 creo que ya no está vigente ya y él tenía A2 y le había puesto con lapicero una rayita más así de informal el contenedor fue a parar a la comisaría de Bipol cuatro horas peleando con el comisario para que nos puedan permitir hacer el cambio de carreta que se quede el carro pero los contenedores simplemente se desenganchan carreta pasa de un tractor a otro y seguimos avanzando entonces es importante validar cada parte del proceso documentario de los actores con los que estamos trabajando que estamos contratando con los que estamos confiando nuestros sueños porque sacar una empresa adelante no es para nada fácil entonces tenemos que validar eso finalmente el transportista terrestre que es el que lleva la carga desde nuestra planta a Callao para el embarque se contacta con el agente de aduana y pues hacen el cruce de información de documentación ¿no? es importante que los exportadores nobeles conozcan que la guía de remisión que tienen que preparar y emitir es la guía de remisión remitente hace poco también me pasó con un exportador primera exportación súper emocionado súper apasionado lleva la carga al aeropuerto y la guía de remisión que me trae es una guía de remisión transportista pero él no es transportista él es exportador entonces tenía dos guías de remisión transportista la del transporte y la del exportador tenía que llegar al plazo porque tenía un plazo para mandar las mercancías porque ya listo gracias finalmente el agente de aduana recibe las mercancías y se adueña porque no lo comparte y debe hacerlo tenemos ahí una mala práctica los agentes de aduana bueno no todos del ticket de balanza que es la constancia de recepción de la mercancía que ustedes tienen que tener sí o sí en sus files exportadores porque es el documento fundamental que indica que la carga está a salvo dentro de un recinto portuario en zona primaria de la aduana sí o sí tiene que tenerlo el sello de la guía de remisión por parte del depósito temporal que indica que su carga ingresó a este recinto y finalmente refrenda la aduana el depósito temporal que ya recibió la mercancía el depósito temporal que ya coordinó con el agente de aduana lo que hace es transmitir esta información el depósito tiene una actuación importante porque hace dos funciones de teleconexión con la aduana primero dice oiga he recibido de este booking y ahí empieza el control de su NAD he recibido este booking con este contenedor lunes 11 de la mañana envía la información a la aduana la aduana ya sabe que esa carga está bajo su potestad en zona primaria viene viene el agente de aduana en la tarde con la declaración provisional de aduanas y el depósito enlaza y hace una segunda transmisión y le vuelve a decir a la aduana oiga aduana ahora 4 de la tarde del mismo lunes estoy mandando nuevamente la información del booking que envié en la mañana pero con la declaración de aduanas para que la aduana me responda en segundos con el canal de control naranja o rojo esa es la función principal del depósito temporal que nos permite interconectarnos para conocer el canal de control asignado a nuestra exportación ya sabemos que si sale canal naranja el proceso exportador culmina le entrego la documentación que es la dan al depósito para que proceda con el embarque a través de su coordinación operativa con el puerto y si sale canal rojo me tengo que acercar a personal a la intendencia de la aduana en la cual estoy despachando aérea o marítima para solicitar la presencia de un funcionario con él regresamos al depósito temporal y podemos aperturar e inspeccionar las cajas ahí es donde aparece la importancia de la lista de empaque imagínate si no tuviera la lista de empaque estamos sacando una factura de 50 ítems medias pantalones chullos gorras todo y el vista no va a forar toda la mercancía el funcionario no va a revisar cada ítem porque salen con 15 20 declaraciones para forar para inspeccionar aleatoriamente me va a decir ¿sabes qué? sácame estas medias del ítem 24 de la factura sin lista de empaque ponte a buscar en 60 cajas la parte de medias entonces suele pasar entonces es importante que lo tengamos en claro para que lo podamos anexar la lista de empaque no es un documento aduanero no es un documento obligatorio por nuestra legislación pero es un documento auxiliar importantísimo si la inspección concluye exitosamente el funcionario de aduanas refrenda diligencia firma la declaración y concluye el proceso entregándosela a la gente de aduana el cual se lo retransmite al depósito temporal para que prosiga con el embarque de la carga finalmente el depósito temporal coordina con el puerto la atracción que es el envío del contenedor desde su recinto precintado hasta el puerto para que pueda despacharse en la nave que está asignada el puerto confirma la recepción de la carga confirma el zarpe de la nave y transmite la salida a través del manifiesto de salida manifiesto que como agente de aduanas vamos a necesitar para que se puede emitir el documento de transporte el BL finalmente tres días después del zarpe de la nave tiempo promedio según los usos y costumbres porque no está normado se emite el documento de transporte documento de transporte que es entregado por el agente de carga o por la naviera al propio exportador para que finalice o regularice su proceso de exportación como lo regulariza el exportador o ese BL necesita tres endoses el endoce de ustedes el endoce en procuración del exportador el endoce de la gente de aduana que ha realizado las funciones de representación y el famoso visto bueno que a mi parecer personal es un sobrecosto innecesario en el comercio exterior pero que hoy existe y que tenemos que comentarlo el famoso visto bueno que puede costar doscientos trescientos dólares por cada BL encarece nuestro proceso logístico y es el refrendo porque digo refrendo porque ya el documento le pertenece a la naviera que es el emisor o a la gente de carga que es el emisor es el refrendo de la originalidad de ese documento de transporte existen una serie de teorías inclusive han llegado hasta Indecopy reclamando por este famoso visto bueno que no han llegado a buen puerto y esperamos que en el transcurrir de los tiempos se acorte por lo menos si es que no llega a desaparecer algún día todavía tenemos un puerto caro en comparación a otros países de la región sí claro claro que sí esos puertos justamente fueron creados si no mal recuerdo cuando Enapu era una empresa cara y denominada pirata del pacífico se crearon los puertos caros con el título de solución y hoy día tenemos los grandes consorcios con poblaciones que especulan entre ellos los precios porque si usted va a TPP se va a RANSA se va a Tramarsa todos fluctúan entre ellos y parece como que hubiera habido un acuerdo tácito concertación que desgraciadamente dice poco de PROMPERU y de todo lo que se está hablando de promover las exportaciones porque se vuelve un mercado cada actor en lo que abarca sus funciones hace su esfuerzo para promover por eso estamos acá presentes pero esperamos que esto el organismo regulador entre a tallar y en los próximos tiempos lo mejore las corporaciones si obtienen buenos beneficios pero si la persona que tenga acá o cualquiera de nosotros quisiera iniciar a hacer sus pininos en eso pues ténganlo por seguro que nos van a sacar como se dice la cabeza por decir así menos usted que es agente de carga y conoce el tema sabe como son los costos ese visto bueno es de 200 300 a discreción y gusto del cliente costo portuario promedio de mercado por contenedor están los 600 800 dólares y la importación es peor es leonina pero me quedo un poco de duda con los sellos que llevaba el visto bueno lleva sello del exportador debe decir el sello endosado en procuración como se dice en importación el mismo tenor el mismo tenor porque es una norma que también se está discutiendo porque se entiende que el documento de transporte es un título valor y se regula por la ley de títulos valores que pide el endosio en procuración o sea que el código civil participa en todo eso seguramente la carta de mandamiento no interesa para nada no la carta mandato la única función de la carta mandato es que yo le pueda dar vida a la declaración de aduanas porque todavía no ha nacido el vele ahora que ya nació el vele me endosa el vele y eso complementa esta carta mandato el proceso de representación el del agente de aduana y los de la exactamente los tres nada más la santísima trinidad poquísimo ok finalmente con estos endoses del documento de transporte más la factura copia copia carbonada sunat se y más la guía de remisión obviamente de la carga que ingresó se entrega a la gente de aduana para que este a su vez lo digitalice lo digitalice lo mande por medios digitales a aduana y aduana inmediatamente nos responde dos escenarios primer escenario operación de exportación concluida de manera exitosa no hay que presentar documentos segundo escenario hay dudas sobre el proceso de exportación presente los documentos para revisión documentaria en el primer escenario la regularización finalizó lo ideal es que junto con su declaración aduanera de mercancías la copia naranja que es la que se le entrega al exportador se adjunte una impresión de esa notificación de proceso terminado que se emite de la página de la propia sunat para que ustedes ante una fiscalización pues tengan el documento que acredite que el proceso finalizó y que no son pasibles de multa alguna deben tenerlo o en el segundo escenario tienen que apersonarse la aduana con toda la documentación en físico para que pues el funcionario de aduana indique donde se presentó la alerta de riesgo que ha hecho que pues se acerquen a la aduana de repente algún contrato algún valor que no está bien declarado la partida algún permiso que pueda solicitar la exportación del producto en general que satisfacer el requerimiento de la autoridad aduanera este es el mapa logístico de la exportación y vemos ahí a todos los actores buenos días disculpe le estuve escuchando uno cuando exporta por primera vez uno maneja guía de remisión remitente como de carga pero uno a exportar maneja la misma guía de remisión o es otro tipo de guía buena pregunta es precisamente la misma guía guía de remisión remitente más no la guía de remisión transportista esa le corresponde a la empresa de transportes usted va a utilizar esa misma guía de remisión con la que hace sus traslados locales la remitente para la exportación la diferencia es que no va a aplicar un número de RU va a aplicar o la va a consignar al almacén algunas empresas que trabajan con sistemas especiales como el SAP por ejemplo tienen problemas porque la guía de remisión nace de la factura entonces la misma data que con la que se emite la factura al cliente en el extranjero el sistema la jala para la guía de remisión ahí recomendamos que hagan guías de remisiones manuales disculpe otra pregunta para la regularación la regularación y verificación de documentos tanto como en canal naranja o el canal rojo ¿cuál es el tiempo que demora para verificación tanto de documentos como físicos de mercadería? ok en el canal naranja ya no hay revisión documentaria el canal naranja entiéndase en la exportación como un canal verde de la importación nadie revisa los documentos si sale canal naranja simplemente se entregan los documentos al almacén para que este programe el embarque inmediato del contenedor de la carga aérea en el canal rojo sí hay las dos revisiones la documentaria y la física si usted presenta sus documentos a la aduana si hoy miércoles 3 de agosto me salió canal rojo siendo las 10 y 10 yo todavía puedo llegar a la aduana antes de las 12 para anotarme en el turno de aforo de la tarde si me salió canal rojo a las 2 de la tarde tengo la opción de anotarme para aforar posterior a las 6 7 de la tarde con los oficiales de aduana si en la noche me sale canal rojo tengo la opción de al día siguiente 8 y 15 de la mañana anotarme en el cuaderno de registros para poder aforar ni bien salga el funcionario a las 9 9 y media de la mañana más o menos son esos parámetros de tiempo ni bien tengo la notificación del canal al cual me han asignado promedio 24 horas puede ser que según la naturaleza de la mercancía en la noche no se puede aforar porque falta luz porque de repente son una serie de ítems estamos hablando de una factura de 60 de 100 ítems el oficial obviamente va a decir oiga en la noche no puedo clasificar 100 ítems porque falta de luz todo entonces lo van a pasar para el día siguiente según también la naturaleza de la mercancía es como se desarrolla la operatividad en horario fuera de oficina pero de que lo van a atender lo van a atender por eso hay oficiales que trabajan las 24 horas dentro del mapa logístico tenemos ya todos los actores de los cuales hemos conversado tenemos acá la cadena de la distribución física desde el exportador con mis obligaciones tengo que darle la factura comercial la guía de remisión la carta mandato el agente de carga que me emite el booking el agente de aduana que es el encargado de emitir la declaración aduanera de mercancías siempre y cuando ya tenga la carta mandato la sanción por numerar sin carta mandato estamos hablando de 0.5 de la UIT más o menos 1900 soles o 1950 soles por eso que es importante tenerla el depósito temporal que emite el ticket de balanza que es el documento que ustedes tienen que manejar a la perfección el canal de control que es asignado por la aduana y finalmente el manifiesto de carga de salida que es el que emite el puerto validando que el proceso ya concluyó ahí tenemos las etapas documentarias en el proceso exportador en cada etapa si se dan cuenta van apareciendo puntos críticos que esos son los que nos atañan el día de hoy porque esos son los que tenemos que conocer para anular los documentos aduaneros los he sectorizado en tres partes en tres momentos tres escenarios el primero que es el básico el que le da vida a todo la factura comercial la guía de remisión obviamente la reserva de espacio porque si no no puede ingresar la carga al depósito y obviamente la carta mandato en el segundo momento lo que ya nace propio de la operatividad cuando se ejecuta el ticket de balanza la dan provisional las autorizaciones en caso de mercancías restringidas el conocimiento de embarque y la declaración aduanera de mercancías definitiva de exportación porque hay una provisional y una definitiva porque la provisional se hace con datos básicos en la provisional no sabemos qué fecha va a ser para la nave de repente se tuvo un problema en origen de repente cambió de nave se malogró hizo un transbordo no sabemos qué nave es no sabemos qué manifiesto nos va a asignar la aduana y el puerto para ese embarque todavía no sabemos el número del conocimiento de embarque tenemos sólo el número del booking entonces nos falta una serie de datos que tenemos que complementar por eso existe una declaración provisional de aduanas y una declaración definitiva de aduanas diferenciadas por un código código 40 provisional código 41 definitivo tercer momento la lista de empaque de la cual ya hemos hablado que es muy importante certificado de origen en este tercer momento ya no entran documentos obligatorios son documentos opcionales del exportador certificado de origen básico ante tantos tratados de libre comercio que tenemos hoy en día recomendación ustedes mismos bajen los formatos de los certificados de origen a través de la página de acuerdos comerciales para que no tengan problemas en la validación de la fidelización del tipo de formato certificados de análisis certificados de calidad por lo que les comentaba de los productos hidrobiológicos que estaban retornando y cualquier documentación según el vínculo contractual que ustedes tengan con su cliente vimos el exportador los documentos que tenía que emitir el transportista local los puntos críticos la documentación como fiscalizar al transportista el agente de carga el agente de aduana el depósito temporal como funciona la aduana el puerto y pasamos ya con este conocimiento del proceso logístico a manejar el checklist exportador el checklist exportador simplemente es un documento que nos va a refrescar y nos va a lanzar alertas de que nos estamos obviando algunos procesos algunas pautas dentro de nuestro proceso por ejemplo si es una exportación definitiva es una simplificada que la puedo hacer yo mismo hasta 5 mil dólares ya sea por exporta fácil o por los servicios de la aduana aérea si es una exportación que tipo de régimen es el que estoy desarrollando el análisis de la documentación emití mi factura comercial si no la emití recibí el booking de la gente de carga si lo hice no lo hice la guía de remisión ya la emití correctamente contraté la póliza de seguro gestioné el certificado de origen solicité el ticket de balanza entonces estos checklists nos permiten a nosotros determinar y validar que no se nos nos estén pasando los procesos y ya simplemente tenemos que fiscalizar a las personas que hemos encargado dentro de nuestros equipos comerciales dentro de nuestros equipos logísticos que lo lleven a cabo de manera exitosa ¿no? del propio desarrollo del despacho esto se tiene que personalizar en función a las necesidades de cada empresa si ya solicitó el booking si ha contratado el transporte local si ya gestionó ante la notaría la carta mandato si ha revisado el embalaje si es un embalaje de exportación o es un embalaje de transferencia de mercancías a nivel local si el embalaje también cuenta con las condiciones de valor agregado para nuestros productos si emití correctamente la guía de remisión una guía de remisión mal emitida puede generar que ante una fiscalización de su NAC móvil esta carga pueda ser comisada y llevada a un depósito fiscal para que pues ustedes subsanen con el pago de la multa y puedan retirar la carga entre que hicieron eso pasó una semana perdieron el embarque perdieron el negocio una guía de remisión tan sencillo y tan sensible si hice el certificado si hice el certificado de origen si aprobé la matriz de la naviera hago todo súper bien ingresé la carga tengo toda la documentación y me olvidé de hacer la matriz o mandé la matriz fuera del plazo simplemente al no haberlo hecho la naviera no va a considerar mi contenedor en la lista de exportación y me quedé sin exportar y lo hice todo bien y por un pequeño detalle por un solo correo se cayó todo el proceso si confirmé el SARPE porque a partir del SARPE yo como exportador empiezo a contar mis 30 días antes de que la aduana me multe por no haber regularizado mi exportación finalmente si ya se regularizó si he pedido mi drawback si ya archivé completamente mi file exportador entonces este checklist pasa por una serie de manos una serie de actores dentro de mi propia empresa que me permite validar que no voy a tener contingencias futuras con este checklist finalmente anulo mis puntos críticos en mi proceso exportador los puntos críticos los van a encontrar en todos los procesos en el documentario que hemos visto en los plazos en la propia fiscalización cuantos de acá nos fiscalizamos nosotros mismos esperamos que SUNAC nos toque la puerta para que nos fiscalice y no debe ser así nosotros mismos tenemos que fiscalizar nuestros propios equipos logísticos nuestras propias áreas de comercio exterior finalmente la anulación de puntos críticos solo se da si yo conozco a plenitud el universo de normas y de procedimientos que me dan la pauta operativa para que yo me desarrolle en mi proceso logístico solo se pueden anular los puntos críticos de aquellos procesos que se conocen a la perfección ¿no? ¿qué tenemos que conocer? el procedimiento de exportación definitiva con cuatro clics página de SUNAC pestaña de legislación pestaña de procedimientos de despacho pestaña de exportación definitiva cuatro clics nada más recomiendo que siempre lo bajen directamente porque se está actualizando constantemente que lo bajen directamente en la página de la SUNAC no lo googleen ¿por qué? porque Google es un motor de búsqueda y les va a arrojar las primeras opciones que tenga a la mano de repente van a bajar un procedimiento desfasado y van a tener problemas directamente de la página de SUNAC de las obligaciones de los operadores ¿qué es lo que tiene que hacer mi agente de aduana y hasta dónde llega su responsabilidad legal de representación? también están en los procedimientos de despacho los reglamentos de comprobantes de pago para saber emitir facturas guías de remisión los incotrar 2010 que están emitidos por la Cámara de Comercio Internacional y los tratados comerciales para saber montos de desgrabación y cómo tengo que hacer mis certificados de origen sí y aquí en la diapositiva la parte carbonada o sea la copia carbonada de la factura sin embargo es una de las facilidades para el exportador a través de su plataforma ¿cuál es la ventaja y desventaja que usted recomienda? adicional a la copia carbonada a las empresas que ya están emitiendo facturas electrónicas puede trabajar tranquilamente con la factura electrónica su NAC ya la está bueno desde el primer momento en que fueron emitidas su NAC siempre las ha aceptado no hay ningún problema con las facturas electrónicas ahora ¿qué pasa si es el envío de una muestra sin valor comercial? no tiene factura obviamente porque no es una venta puede trabajar con una declaración jurada de valor la factura comercial representa el documento de intercambio comercial pero el procedimiento indica claramente que puede ser factura comercial o cualquier documento equivalente que haga las veces de esta factura entonces una la va a aceptar siempre y cuando esté dentro de los cánones tributarios que marca el procedimiento del reglamento de comprobantes de pago si fuera una transacción comercial ¿alguna institución que nos permita validar o homologar los documentos de certificación con otros países con la Unión Europea por ejemplo? ¿validar los certificados registros sanitarios? porque yo llamé a DGESA y consulté esto y me dijeron que no que yo tenía que hablar con mi comprador pero directamente yo estaba llevando estos productos solamente para exponer como muestra de lo que yo voy a exportar pero lamentablemente no me pudieron decir qué entidad me podía validar o homologar mis registros sanitarios o los registros del Perú con lo de la Unión Europea por ejemplo Correcto cada país tiene una serie de entidades diferentes unas de otras por ejemplo acá siendo cercanos con Chile cada uno es muy similar al nuestro tiene su Ministerio de Comercio Exterior si quiero mandar a China el Ministerio de Comercio de la República Popular China tiene una serie de subsecretarías internas para cada naturaleza del producto entonces no existe una página que consolide toda esa información dentro de la página de la Organización Mundial de Comercio si existen varios links por países te podría llevar a la respuesta adecuada siempre recomiendo lo mismo que te recomendaron que cuando yo tengo el negocio en marcha lo valide con el cliente porque él es finalmente el que va a hacer la importación si lo volteo y fuera no una exportación sino una importación yo como importador como tu cliente lo primero que haría sería validar la parte de la ancillaria para saber la restricción acá vuelvo a girarlo pero si yo quiero validarlo por un tema académico de estudio de mercados de análisis de sector empezaría por la página de la Organización Mundial de Comercio que tiene bastante información sobre eso pero todavía no y es una muy buena idea hay que hacer esa página con toda la información porque es una información vital a veces es muy complicado que el propio cliente inclusive no sabe entonces él te dice oiga yo quiero tu producto pero y muchas veces es un producto nuevo es un producto agroindustrial por ejemplo que tiene una serie de componentes que tiene chía que tiene maca que tiene muña que tiene menta entonces existen pues estas estas pequeñas barreras de acceso a la información seguimos con el tema logístico para terminar los casos el caso uno era de una empresa exportadora de artesanías la mercancía dicen que quedó abandonada en destino y Sunag le estaba pidiendo al exportador la devolución del drawback acá obviamente había pues un exceso de la administración porque los cánones para pedir el drawback es que se ejecute la exportación que había sucedido y pues que se demuestre la voluntad de acogimiento al drawback en los documentos finalmente el tribunal fiscal le dio la razón al exportador en el caso dos este exportador si cometió un graso error por lo cual le costó no solo devolver todo el drawback sino pagar la multa del 50% del monto indebidamente restituido al momento de solicitar el drawback trabajó con una declaración jurada de insumos de su proveedor el cual indicó que efectivamente había pagado todos los aranceles pero estos insumos habían estado afectos a una rebaja arancelaria por un TLC creo que fue con Brasil entonces Zunag lo detectó tres años después y obviamente la multa fue del 50% si él cobró 5 mil dólares la multa fue de 2 mil 500 dólares para que tengan una idea esto lo comentamos al principio empresa exportadora de pescado congelado de Estados Unidos el FDA que es el organismo regulador sanitario allá rechazó el producto al no presentar análisis cualitativos ahí recomendamos si estoy mandando hidrobiológicos y sé que no hay una entidad allá que lo va a verificar que sea contraparte de de digesa o de sanipeza acá que es lo más recomendable sumar la mayor cantidad de análisis cualitativos y de calidad de mi producto precisamente para que no sea observado no lo hicieron y regresó el contenedor completo caso 4 empresa exportadora textil despachó 8 toneladas a destino llegaron solamente 6 en este caso hasta salió en la televisión el cliente despachó a las 8 de la mañana no validó el ticket de balanza simplemente la carga se embarcó al fin de semana llegó esto iba para para Buenaventura a los 4 o 5 días llegó descargó y el cliente cuando recibe la mercancía porque ya también salió Canal Verde y la revisó cuando recibe la mercancía le dice que ha recibido 25% menos de mercancía que era lo que había pagado se empezaron a hacer las investigaciones y en el ticket de balanza apareció la diferencia despacharon 8 toneladas de la planta llegaron 6 a Callao el camión que estaba por la avenida de Venezuela donde cargó salió a las 11 de la mañana y llegó como a las 4 de la tarde ¿dónde estuvo todas esas 5 horas? pues hubo un delito ahí ¿no? entonces es importante anular esos puntos críticos ¿cómo lo hubiera hecho? ticket de balanza señor agente de aduana ticket de balanza veo las horas de ingreso veo toda la información e inmediatamente ahí lo detectaba me apersonaba con mi aseguradora si estaba asegurado aperturamos el contenedor y veíamos que faltaba la mercancía el cliente no acababa molesto el cliente pagó impuestos por un 25% de carga que nunca llegó y en Colombia no hay mercancía vigente como acá que acá si llega una carga llega un contenedor tú pagas el 100% de impuesto por ese contenedor y lo aforan y ven que ha llegado el 75% la aduana te da la potestad para que traigas ese 25% en un próximo embarque y no pagues los impuestos para que transmitas los impuestos pagados en el primer escenario al segundo escenario acá sí tenemos esa opción pero en Colombia no la había finalmente el cliente acá tuvo que asumir la pérdida tributaria de su contraparte allá la pérdida de la mercancía todo por no validar un solo documento entonces es importante revisarlo caso 4 empresa exportadora que no aplicó correctamente el formato del certificado de origen por eso recomendamos que validen ustedes mismos no cuesta nada en la página de acuerdos comerciales los formatos de cada tratado de libre comercio este caso fue muy insólito porque las empresas que se encargan de emitir los certificados están al día en esto pero es importante que ustedes lo validen que pasó acá el formato que le habían emitido no era el que estaba vigente en el tratado cosa inusual pero suele pasar tampoco lo validamos y es muy fácil de validar con un par de clics yo les agradezco por la atención prestada espero haber sumado un poco de conocimiento de información vamos a dar para hacer algunas preguntas con el compañero muy buenos días sobre el caso 2 escuché que la SUNAT después de 3 años había detectado ese error ¿eso tiene un tiempo que prescribe o tiene todo el tiempo del mundo para que pueda uno tiene 5 años para que prescriba contados desde el primero de enero del año siguiente al cual hemos hecho el despacho quiere decir que si hoy 3 de agosto numeramos un despacho el tiempo de prescripción corre a partir del primero de enero del 2017 normalmente SUNAT siempre se acuerda de notificarnos meses antes de que prescriba tiene una magia para hacer eso bueno si no hay más preguntas yo les agradezco mucho por estar acá presentes con nosotros y estoy seguro que los demás temas también van a ser súper entretenidos y valiosos muchas gracias aplausos